¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Contenidos de calidad todos los días del año. Ya arrancamos febrero golpista y febrero de interesantes contenidos en estreno. No se lo pierdan porque este viernes arrancamos con todo, con todo. Y eso es posible gracias a ustedes en Patreon. Sus apoyos en Patreon, Patreon.com barra de la F. Patreon.com barra de la F. Este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Y por supuesto, entrenarte primero porque ya los patroneros saben. Y ya vieron. Y ya saben. Así que gracias a todos los que nos apoyan. Y como todos los miércoles se encuentra con nosotros el señor Alejandro Marcano. El señor Alejandro Marcano tiene un poco de frío, ¿verdad? Pero el frío a él lo rejuvenece. Cosa que a él le encanta. Porque ustedes saben que Alejandro Marcano tiene un problema. Alejandro Marcano un día se vio una arruga en la cara y se pasó la plancha. O sea, imagínense usted. Imagínense usted. ¿Así fue? ¿Así fue? No, 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 no. Te voy a decir una vaina. Eso sí no lo haría. Porque después la pagas cuando ya vas a los 60 años. Todas mierdas se te cae. Y eso no lo haría yo. Pero sí cuido. La gente me pregunta el secreto. Hay una persona que en estos días se lo revelé. Yo lo digo y nadie me para bolas. ¿No? No se lo digas. Guárdatelo. Lo voy a decir. A véndelo. Para que vendieras. La crema para irritaciones de culitos de los bebés. Dicentine. Yo uso mucho porque se me irrita la cara. Pero entonces tú te la pones. Yo me la pongo en todo esto. Porque si no me puedo afeitar el otro día. Y duermo con ella puesta. Y resulta que la crema te estira como el rostro. Entonces he descubierto que sirve para las dos cosas. Y te blanquea la piel además. Tipo Michael Jackson. En serio. Te lo juro. Nadie me para bolas. En serio. Luego de este. Eso fue publicidad obviamente. Todos comemos obviamente. Él tiene un intercambio. Él le manda la crema a ese. Entonces él tiene que mencionarlo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la empresa? La Dicentine. Gracias a la Dicentine por apoyar a este programa también. En fin. En español. Creo que es Dicentine ¿no? En español. Ya yo no sé. Charitín como sea. Pero esa. Esa es la que les tira el cuero. Alejandro. Pero te voy a decir una vaina. Ahora me veo los videos. Ya si me cayó la lucha ¿no? Ya se le ven a uno como. Ya te ves como de 54 años. Ya no voy a empezar. Ya no voy a empezar. Ahora Alejandro. Aquí el asunto está en el siguiente momento. A mí todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero todos los que ven mis contenidos. Todos los que ven los programas en los que estoy. Todos me han escrito por lo mismo. Y me han dicho. Me han preguntado. Me han preguntado. ¿Tú viste la entrevista que le hizo Alejandro Marcano a César Pérez Viva? ¡Qué horror! Ese tipo es de los... Quiero saber Alejandro Marcano. ¿Cómo llegaste tú a César Pérez Viva? Si es que eres copellano del Táchira y lo tenías en tus contactos. ¿Y cómo te sientes después de que ese señor dijo tantas bolserías en esa entrevista? Bueno, vamos a empezar al principio. Yo, tú sabes que para Martí también tengo un programa de radio que es lunes, miércoles y viernes. Que hago de una y media a dos de la tarde. Una hora, dos horas antes de que grabemos nosotros este espacio. Luis Valofaría. Que es uno de los... Yo tengo contacto de mucha gente, ¿no? Voy a... Después de la elección no voy a contactarlo a él. Y él me dijo. Yo no te puedo responder eso. Si no César Pérez Viva. Yo no se me hubiera ocurrido llamarlo. Porque me imaginé o me imaginaría que no me iba a responder. No, él te va a atender. Me atendió la llamada. Cuadramos. Estuve dos días pendiente con él. De hecho, era un día que iba a grabar con Neomar. Me apuré. Y ahora, ¿cómo me siento? Te lo respondo. Me siento un poquito frustrado. Porque César Pérez Viva, como él lo relató, yo lo conozco de siempre. Que me pasó como Ravel, ¿sabes? Esa gente no es que yo tenga afectos ni porque son amigos no le voy a hacer las preguntas incómodas. Sino que no pude llegar más lejos, ¿sabes? Más lejos de saber, por lo menos. Porque si lo intentaba pinchar, en un momento se me desconectó, ¿no? Y yo dije, este tipo ya se me arrepintió. Entonces se volvió a conectar. Y de hecho se lo dije, ¿no? Y le dije a mi hijo, pégame los dos fragmentos para no perderlos. Pero me faltó mucho. Me faltó mucho cómo tiene el centro comercial, cómo no se meten con él, su relación con Rafael Ramírez, que todo el mundo lo acusa. Entonces eso me generó, ¿sabes? Cuando tú terminas la entrevista, sabes que le dices, tú mismo como profesional, le dices preguntas incómodas, pero me faltó muchísimo. Fue de esas entrevistas que tú quedas frustrado como periodista. Pero no por tu culpa, sino porque el tipo en realidad es un maestro de la politiquería, ¿no? Sí, pero desde mi punto de vista, no quiero comprometer tu opinión, pero desde mi punto de vista estamos hablando de un político tradicional acostumbrado a tener una cara de tabla y un cuero bastante duro a la hora de... Mira, Daniel, como se lo dije yo, lo único que creo que sí le expresé es que me daban asco, me daban ganas de moitar. Claro, porque a una gente que le esté haciendo el juego a las elecciones para lavarle el rostro a una dictadura, una plasta de mierda. Entonces para mí, ahora en conclusión, César Pérez es una plasta de mierda de ese convito, de ese grupo, y perdón la expresión en tu segmento, de políticos que lo que están es pasando la mano, limpiando el rostro, metiéndose billetes y haciendo negocios. Eso es lo que... Pero eso me faltó hacerlo. Eso me faltó hacerlo en la entrevista. Entonces ahora sería... Me gustaría una segunda entrevista y decirle, pero ¿sabes qué pensé también? Porque la gente lo acusa a uno de que yo soy muy agresivo, muy confrontacional. Entonces me arrecha eso que de repente me pasó en ese momento. Entonces, coño, voy a tratar de hacer una cosa como serena, como más calmada. No te arrechas, Alejandro Marcano, que tienes a un tipo que está... Bueno, él me lo reconoció. Me dijo que era cohabitador. Cuando me dice eso, yo es que más hago aquí. Es decir, me provocaba darle como una cachetada, pero no podía. Porque a veces cuando tú juegas a ser periodista, de verdad, ese no es el papel del periodista. ¿Sabes? Yo perdí el humor, pero traté de hacer... No sé, mi evaluación propia. Yo no espero que nadie me lo diga. Me faltó muchísimo en ese tema. Pero más allá de todo eso, en realidad, el que quiso ver en todo su esplendor de que está hecho César Pérez Viva, logró verlo en esa entrevista. Y yo creo que no es reprochable nada de lo que tú hiciste, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que buscabas como periodista? Que la gente viera que era lo que quería el tipo. Y el tipo te lo dijo, que es lo que quiere cohabitar. Entonces, no veo que haya ningún reproche. Entonces, para mí ese fue el punto más importante. Es decir, son cohabitadores. De hecho, termino el programa diciéndoles qué chévere que me ayuda a entender lo que piensa la gente en su misma posición. Es decir, cuando la gente dice, es lo único que me queda. Nosotros estamos aquí. Ah, bueno, cuando me intentó atacar ahí sí, fue que yo dije, no, despegate un poquito cuando me dijo José Vicente Arangel. Un momento y que tú no me vas a decir, porque yo no soy un sinvergüenza como José Vicente Arangel, ni su hijo, ni esa familia. Pero sí, logro entender que el que apoya las elecciones, a todo el que apoya las elecciones, en su mayoría, es un cohabitador. Entonces, como César Pérez Vivas. Pero ahora, lo que sí es necesario decir, oye, que cara tan dura, ¿vale? Careta habla. Que careta hablan los tipos, ¿no? Impresionante, impresionante. Pero mira, Daniel, igualito que Guaidó. Guaidó ha hecho las sanciones, el levantamiento, una vaina, pero limpio. No, pero es que... No, no, no. Estábamos hablando en nuestro confesionario, para los que están suscritos a nuestra cuenta en Patreon, 4.com, van a dar a la EFE. De la EFE. Estábamos hablando de las estafas, de un tema de estafa que, bueno, que pude parar a tiempo, en mi caso. Pero estos tipos de realidad tienen el mismo cinismo de los estafadores. Son unos estafadores seriales. O sea, son unos tipos capaces de hacer cosas que tú las ves, los ves, los ves, los estás viendo. O sea, tú estás viendo cuando los tipos agarran y se meten la vaina en el bolsillo. Y en tu cara, cuando tú le dices, tú le dices, no, yo no tengo nada. O sea, ese es el tipo de personas. Los tipos son unos estafadores seriales. Y lo importante de todo esto, Alejandro, es que quizás uno se da cuenta tarde. ¿No? Porque quizás uno se da cuenta tarde. Es lamentable. O sea, uno no es más inteligente que los demás. Uno es como cualquier otro ciudadano. El tipo, bueno, confía en él, pana. Lo creí una persona, una persona seria. Y me salió con esa o se colocó en una posición. Y hay una gente que uno, ¿cuánta gente no ha perdido uno todos estos años, Alejandro? En ese plan que se pone en esas posiciones. No, y te digo algo. Que cuando yo, yo le tenía cierto respeto. Lo confieso, ¿no? Porque no me imaginé jamás que un tipo de esa edad, con tanto trayecto en la política, fallida o no fallida. Pero, coño, el tipo tiene muchísimos años. De hecho, yo en una etapa de la entrevista le pregunto por su participación. Porque él era de los que yo entrevistaba constantemente. Si nosotros éramos, en esa parte del juego, pues yo siempre confieso, para lo que fue utilizado Globovisión, la Globovisión de Ravel, en la que trabajamos nosotros, como parte de ese juego político, para llegar a lo que había. Entonces tú dices, guau, qué decepcionante que estábamos cienos. Claro, yo estaba aprendiendo periodismo, me estaba formando, estaba formando parte de una cosa que yo pensé que era para la libertad, que nos habíamos convertido en la voz del pueblo. Y no, es decir, fuimos, nos metieron a todos en la misma licuadora. Lo que pasa es que uno quedó intacto, los trozos no se licuaron completo. Entonces tú mantuviste tu dignidad, pero otros no, no. Las otras las perdieron por cotas de poder, por tener un centro comercial, por recibir dadivas de Rafael Ramírez, por ser socio y seguir lavando perséculas seculoras. Después de los días de la entrevista, veo que Italia niega la extradición, la posibilidad de extradición de Rafael Ramírez. Esto es un juego conjunto, esto es una gran batidora de caca internacional, donde tenemos que ver qué hacemos, porque estamos perdiendo la batalla. Bueno, pero en medio de todo eso, lamentablemente, tenemos cosas que no podemos controlar, porque uno no puede controlar las intenciones de otro. Quizás uno la puede adivinar, si tiene razones para sospechar. Pero es muy difícil. Yo veía, porque estoy dentro de todas estas cosas que se estrenan esta semana, por supuesto revisando una gran cantidad de imágenes de archivos, y estaba viendo unas imágenes y me encontré con las declaraciones, con unas declaraciones muy viejas, del año 93, de políticos, distintos políticos, y políticos que en aquel entonces estaban en una posición, y tú los revisas hoy y tú dices, mira la voltereta que estos bichos han dado, mira dónde estaban y mira dónde están hoy, mira las posiciones que tenían. Entonces uno, uno de verdad, uno reflexiona y uno dice, oye, pero de verdad, de verdad, de verdad fuimos estafados. Estafados. Y yo creo que no es justo tampoco cargarle la tinta al estafado. O sea, tú no puedes, tú no puedes culpar al estafado. O sea, el estafador es el delincuente. El estafado confió. Y confió porque fue engañado. El asunto es, el asunto es, y es allí a donde yo me quiero, me quiero, donde yo quiero llegar, Alejandro, es que uno tiene que buscar la forma. O sea, te estafen, que te estafen una sola vez. No dos veces. Y desconfía siempre. No. Y si no te han estafado a ti, pero estafaron a otro. Oye, experiencia en cabeza ajena a veces sirve. No, pero así fue como estafaron a Alejandro. Dame bebé y revisa bien. Oye, porque para dónde va esto? Y lo que dices tú, si hay un nuevo Daniel, después de ese intento de estafa que te hicieron o que intentaron hacer contigo y uno está. Por eso es que uno ya no confía en nadie. Y por eso es que mi posición tan radical y vuelvo y repito, como se lo dijo César Pérez Viva, este cuando te dice no que hay que confiar. No, yo no quiero confiar más en nada, porque ya en lo que tú confiaste llegaron a esto, a la cohabitación. Entonces, si nos van a estafar, ya tú tienes que estar moscas como tú lo estás señalando y no volver a caer. Y lo refiero al tema del liderazgo. Yo no quiero un líder político. Yo no quiero. Yo quiero que me muestren con hechos y con y los hechos son los que yo voy a ir avalando. No un hombre, no un político. No es que es muy difícil. Estamos muy dañados, pero también creo que la mayoría de la gente también está muy dañada. Entonces, por eso lo ves tú en las redes sociales. Cuando te dedicas un ratico, te des cuenta que estamos muchos dañados porque fuimos utilizados, fuimos engañados y no queremos que nos vuelva a pasar. Además de eso, el tema de no tener conciencia del daño que se causa a veces con unas posiciones. Ah, no, porque no, no fui yo. Ese fue el político. Sí, pero tú lo apoyaste. Claro. Tú te tuviste ahí. O sea, uno tiene que hacer también eso me aculpa. Oye, yo quisiera ver, yo hoy trato a ver el Daniel del año 98, la posición que tomé yo del año 98. O sea, vista en la distancia no es lógica. ¿Por qué? Porque nosotros en el año 98 estábamos enamorados de candidaturas minoritarias. Eso no tenía sentido. Lo que tenía real sentido era hacer frente común en contra del gran enemigo que veía. Pero claro, yo tenía 18 años y a pesar de eso, digo como decía esta señora que fue una de las secretarias de Hitler. Y que basado en parte, o en parte basado en su relato, se hizo la película El hundimiento o La caída. Que ella dice que ella se dio cuenta que ella siempre se autoperdonó, que ella pasó toda su vida autoperdonada. Dijo que yo era muy joven, yo no sabía lo que estaba pasando y yo era muy joven, no me preocupaba por eso. Ella ni siquiera fue juzgada, de hecho, porque es que no, ella era una trabajadora, pero ella decía eso. Entonces yo era muy, que ella pasó toda su vida diciendo que ella no tenía la culpa de nada porque ella era muy joven. Y que su actitud cambió cuando fue, cuando estuvo en un monumento recordatorio de las víctimas. Y vio que había una muchacha, desde el mismo año que ella, que había muerto el mismo año en que ella empezó a trabajar para Hitler. Y allí fue que ella dijo que se dio cuenta de que ser joven no es una excusa. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Yo creo que hay que, hay que uno también hacer la reflexión. ¿Por qué yo tomé las decisiones que tomé como ciudadano cuando voté? Y evitar que eso no vuelva a pasar. El mea culpa, yo digo que, por eso es que yo digo, y no es que quiera atacar a Rabel o donde yo trabajé o no, sino que tenemos un mea culpa porque todos fuimos parte de este desastre que estamos viviendo. De una manera consciente, inconsciente, éramos más jóvenes, pero eso nos tiene que enseñar a ser más habilidosos en el mensaje. Por eso es que yo no tengo piedad, no tengo piedad con nadie, con ninguno en el sentido comunicacional. Es decir, cometimos errores, uno lo reconoce, yo reconozco y lo digo públicamente, no me importa. Es decir, creo que he hecho en estos tiempos dos entrevistas en las que me arrepiento no haber sido más duro. Una es con Rabel y otra es con este señor César Pérez Vivas. Pero igualito hice mi mejor esfuerzo, ¿sabes? Porque al final, como decía Gloria por allí, sí es verdad que uno como periodista te da paso porque vienen nuevos tiempos y vienen unos tiempos donde a estas personas hay que seguirlas entrevistando. Entonces, si lo perdí una vez, yo sé que no me la voy a volver a dar. Probablemente sí, porque son cara de tabla, ¿no? Yo no se la daría a un periodista si yo fuera él. Ya me pronuncié, ya fijé, pero tenemos que aprender. Y está de nuestra parte, de cada uno, desde nuestras posiciones, desde nuestras trincheras, no permitir que esta gente siga jugando con nosotros, desnudarlos ante el mundo, seguir la denuncia internacional para que no vuelvan a cometer sus pecados y no intenten volvernos a usar como carnes de cañón. Bueno, así fue. Y así seguirás. Muchas gracias, Alejandro, por esta conversación. Vanessa, te respondo en mi segmento. En el segmento de Alejandro, en el canal de Alejandro, en el canal de Alejandro Marcano, nosotros estamos los días martes, es decir, que para el momento que tú estés viendo este programa, ya salió el programa en el canal de Alejandro Marcano. En el canal de Alejandro Marcano, vamos a hablar sobre todo este tema de la polémica que hubo alrededor de la mentada de padre que Joe Biden le dio a un reportero en los Estados Unidos. Así que no se lo pierda ya en el canal de Alejandro Marcano. Nosotros, por supuesto, le agradecemos a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF. Esto es apoyo que nos ayuda a seguir creando este programa y todos los demás. Gracias por mantenerse allí, gracias por su ayuda, gracias a los que se suscriben de forma gratuita a nuestro canal que también nos están ayudando a la meta de los 100.000 suscriptores. Gracias a todos por eso. Hasta mañana. Resistencia con contundencia No más lavado de conciencia Resistencia por la libertad Resistencia por la paz No más lavado de protección La libertad Por la virtud de amor ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be la tarifa más baja y en el mejor tiempo.